No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agáchate! Chan, 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 chan ¡Eh! Hostia, que no me dejan ni saludar, tío Bueno, ¿qué pasa? Estamos de vuelta en Spiderman a más sin Spiderman ¡Eh! Tengo un montón de francotiradores mirándome ¿Sabéis lo que os digo? Que os van a dar por saco Voy a hacer así, ¿vale? Voy a hacer así Ahora voy a hacer así Y ni me ves llegar Y te reviento la cara ¡Me cago en tal hombre! ¿Dónde está el otro? ¡Allí! ¡Eh! ¡Venga! ¡Uh! Y subo de nivel Locurón A ver, ¿qué me hago ahora? La potencia del ataque hay que hacer por su propia Este siempre mola Y ahora hay que llevarle a Connors Esto, venga, vámonos ¡Uepa! ¡Uy! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Uy! Me cojo Cojo páginas de cómic, más que nada porque dan como Puntillos de experiencia, ¿sabéis? He visto que estaba en apuros Madre mía Un gran poller que tendría una gran responsabilidad Hola, buenos días ¿Qué tal? Sí, hombre, sí Uy, que me he puesto el clorotríferus Eh, me va a hacer una foto Espera que me peino, venga, abruzo Give it to me Vámonos Que no tengo sitio Donde engancharme Corre, hijo mío Corre ¿Dónde está mi apartamento? Ahí Para adentro Yeah Venga, venga, venga Spiderman ha recuperado la tableta que contiene la investigación de Connors Junto antes de que ardiera en la incineradora También la conocía de Whitney Chang Ay, Dios, la que me ha liado este Ay, Dios mío Ay, Dios ¿Dónde está el dinero? Yo usé la carta de crédito ¿La carta de crédito? ¿Eh? Ahí fue la carta de crédito Tú lo dijiste tú mismo Tenemos que convertir este lugar en un labo Pero, pero, eso fue Stan Él me va a matar ¿Cuánto gastaste? ¿Qué? Oh, no estoy segura Solo usé lo hasta que no funcionó No funcionó Ay, Dios Una muestra de ADN Muy rico ¿Apola rubia? Sí Oye, rubiales ¿Eh? Spider-Man No sabía que estabas cerca de Gwen Ella está dormida Doc No sé lo que escuchaste Pero estoy tratando de obtenerle una cura Ay, Dios Ay, Dios Claro, tío Claro, tío Ay, Dios Hostia, los mata Claro Eh, Nanobot Cocktail Oh, eso lo digan a Darth Vader No, toma por culo Este tío está un poco zumbado de la cabeza ¿Sabéis, no? No tengo ningún traje nuevo, ¿no? No, no tengo ningún traje nuevo Vaya puta mierda Venga, vámonos ¡Uah! Hasta luego, Lucas ¿Aquí era la ciudad? Mira, empiezan a poner aquí los comentarios de Nuevo York, ¿eh? Primer like, primer comentario ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Conos necesito un ingrediente más para completar el suelo? Una muestra de ADN de uno de los interespecies que huyó de la Torre Oscorp Eso está chupado, Spidey Claro que sí Lo voy a hacer con la punta del nap Madre mía ¡Eh! Y este tío que hace aquí Madre mía, que zumbado Un momento, tío, que tengo una página de cómic aquí arriba, en algún lado El tintineo me pone nervioso A ver, venga, vamos a llevarte Vamos a llevarte a la comisarida ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ole! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¡Vámonos! Mira, de camino voy a pegarle a Tollina A unos cuantos que hay aquí ¡Uah! Por el gran poder este, conlleva una gran responsabilidad, ¿sabéis, no? ¡Eh! ¡Uh! Venga, vamos a... ¡Ay! ¡Madre mía! A otro que le están robando aquí ¡Me cago en la leche puta! ¡Soy malos todos! ¡Dejad a este pobre hombre en pan, joder! ¡Toma! Tollina Y... ¡Talaraña! ¡Hola! ¿Veis? Esa botellita verde Es una misión secundaria, ¿vale? Pero no la voy a hacer ¡Wup! ¡Wup! Vamos a conseguir el ADN De esa gente A ver... Por... ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Así se rompe! ¡Pierre Dios! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 Los enemigos armados Son muy poderosos Planea tus ataques Adecuadamente, dice Madre mía O sea, tenemos que intentar Atrapar a uno bajo tierra ¿No? Esta va a ser una de las aventuras Más apestosas de Spidey Muy bien Pues nada Pillaremos una poli-infección Y ya está ¡Hala, hala, hala! He visto un tío Convertirse en una especie De animal zombi Os digo que la infección Está entendiendo Pero tened cuidado ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Que esto era así Hacíamos así Tiramos Se abre la puerta ¡Me cago en! Joder He traído queso Está muy loco, eh ¡Vamos! ¡Wup! ¡Yeah! Vale Esto Es tan peligroso Como parece ¿Vale? O sea Hace pupita Aquí no es comio Algo, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Venga ¡Wup! A ver Está por aquí No Por aquí Por aquí ¡Hostias! Anda, anda Tira de aquí Pesado ¡Joder! 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 Vale Vale Aquí Parece que hemos llegado a un callejón sin salida Vamos otra vez allí ¡Wup! Vamos a lanzar las redes Vamos ¡Wup! A ver Por aquí ¡Aquí! ¿Lo veis, no? Que se mueve la Se mueve la red ¡Joder! ¡Mmm! ¡Qué agradable! ¡Madre mía! ¡Claro, tío! Un poquito Una piruleta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poco, tío! ¡Uy! ¿Habéis visto cómo caminaba? ¡Qué cosa más loca! A ver Dejarme un poquito en paz, eh, tíos ¡Eh! ¡Venga! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Eh! A ver Tú por aquí Y tú por aquí Al techo Y tú Pues yo que sé ¡Eh! Ni me toques más, eh Madre mía Pero me... Estás infectado ¡Joder! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Hala! Dejado colgado Como... Un jamón ¡Ah! ¡Hostias! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero ¿Dónde están? ¡Qué ruido más asqueroso! ¡Dios mío! ¿Qué están abajo? ¿Se han tirado? Bueno, pues han muerto Han tirado y han muerto ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! Un poquito de asco esto, eh ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Web! A ver ¿Estará por aquí? ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Cómo mola eso, eh! ¡Es un pasote! ¡Toma por saco aquí ya, hombre! ¡Uah! ¡Uah! ¡Hala, venga! ¡Ahí te quedas! ¡Guap! ¡Buff! ¡Malo, malo, 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 malo Muy malo, muy malo, muy malo ¡Uf! ¡Hostia, que me están! ¡Hijo putas! ¿Pero quién dispara ácido por la boca? ¡Dios mío! ¿Pero de qué vais? ¡Eje, tranquilito! Toma por saco ya de aquí, hombre ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué pupita! ¡Joder! ¿Y ahora por dónde es? Por aquí ¡Joder! ¡Ay, payo! ¡Que las ratas me indican el camino! ¡Ella sabe dónde es! ¡Ella sabe dónde es! ¡Ella sabe dónde es! ¡Puedo tomar una fotillo! ¡Ella sabe dónde es! ¡Eso es! Mira, ahí te dice Pruebas de los robots de Oscar en el estado explorando las cloacas Y prueba de los anteriores habitantes De las cloacas, bueno No sé qué de los robots y no sé qué de no sé cuántos A mí siempre A mí se me olvida, tío, ya la anterior vez que me pasé el juego Ya se me olvida hacer esto, ¿por dónde voy? ¡Eh! ¿Qué os parece? Sí, señor Tres redes, no más ¡Eh! Arriba ¡Vamos! Chepa, 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 chepa ¡Eh! Cuidadito, ¿eh? ¡Hostia, esos son chungos! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia, tío! O sea, estos son los malos He visto que... Hace cuánto que no se lavará los dientes, tío Joder, ¿pa' echar eso por la boca? ¡Dios! ¡Qué bien! Sí, 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 lo estoy haciendo a tope ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostias! Esto es mejor... Mejor lo hago así esto, ¿verdad? ¡Sí, señor! No, por saco, hombre A ver, ahora Sí, hombre Son de shadows By the moonlight shadow Uno menos ¡Wop! Madre mía, pero que esos harapos que me llevas que son ¿Qué son esos harapos? ¡Hijo mío! A ver, uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Eso es Que te lo llevas todo Y te lo llevas todo ¡Wa! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Qué señor malo! ¡Para! Sí, hombre Sí, hombre, sí Era el último, ¿no? Sí, porque sigue sonando Como si no hubiese un mañana ¡Woo! ¡Que está ahí! Arriba Ahora sigiloso ¡Ahora sigiloso! ¡Venga, vámonos! Es maravilloso esto Mira, mira ¡Woo! ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Encima de ti, gilipollas ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué tontacos! ¡Vamos aquí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Venga, venga! ¡Dámelo todo! ¡Y hasta luego, Lucas! A este me lo voy a cargar así A lo que es yendo a tollináceas ¿Vale? ¡Woo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Joder! Me encanta el meco eso, tío ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea No entiendo por qué huye Una rata gigante, joder Mira, las pruebas de los robots O no sé qué No sé cuántos De los anteriores habitantes A mí también se me ha olvidado todo, tío ¡Aaah! ¡Que nos vamos! Ahí está, ahí está Sí, poquito Es como que le pides a alguien A tomar por culo, tío A tomar por saco, tío Se mete en su propia baba A estos A estos da igual Sí, efectivamente ¡Woo! Vaya tollina me ha dado ¡Eh, eh, eh, eh! Toma, toma, toma O sea, da igual cuántas ¡No! ¿Por qué no afecta a Mr. Araña A ninguno de estos bichos tan grandes? ¡Joder! ¡Aaah! ¡Uy! ¡No! 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 Pues sí, me ha dado Ven aquí ¡Pata liebre! Un poquito, un poquito Un poquito ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hala, venga! Los robots de mierdeas Mierder este ¡Aaah! ¡Uy! ¡Hostia, tú! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Aaah! ¡Aaah! A tomar por saco Dos robots de mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Dos robots de mierda! ¡Joder! Una leche Venga, que sí, que sí Que venga, venga, venga Que lo omitimos Lo omitimos que ya lo hemos visto ¡Eh! A ver, estos hay que pegarles así Lo que viene siendo tollinas Para desactivar el campo de fuerza ¿Vale? Y luego ya Es cuando ya podemos Reventarlos De mala manera ¡Ah! ¡Aaah! ¡Va por saco! Voy a echar una foto Fíjate lo que te digo Toma, el robot Y luego es prueba De los anteriores habitantes De las cloacas Eso ¿No? ¿No me va a ir la foto? Que buena leche puta Bueno, da igual ¡Ah! Por aquí ¡Olé! Al buscar la muestra de Dennis Piri Se encontró a Limaña Que había mordido a Gwen Pero los robots de Enmai Entropean su cordial encuentro ¿Alcanzará a expedir a la rata Antes de ser electrocutado? Pues bueno Espero que sí ¡Pero que sí! ¡La, la, 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 la ¡Ja, ja! Lo de los robots es un poco mierdero, ¿eh? Son un poco más difíciles, es verdad En la dificultad de superhéroe Son un poco más cabrones Te matan antes Pero bueno Venga ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Solo hay que seguir a las ratas ¡Oh, my God! ¡Qué ascazo, tío! Cantidad de ratas, macho ¡Qué locurón! Oye, ¿es posible que este tío corra más que yo? Pero no puede ser Pero sí Y si voy tirándote las arañas como una bestia ¡Vamos! ¿A cuánta velocidad deberéis ir? ¡Uuuh! Por aquí Yo qué sé ¡Joder! ¡Aca! ¡Ay! ¡Matragando! ¡Anca! ¡Anca! ¡Ja, ja, ja! Bueno, lebrelillos Aquí vamos a dejar este capitulite ¡Ladies, favoritos, comentáis! Y nos vemos en el siguiente vídeo de Spierman ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! Suscríbete ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Hija!